Y depósitalo en la urna. Cada semana se sortean regalos y premios en dinero para gastar en nuestros comercios. Mi compra es compra útil, porque compro en mi pueblo. Mi compra es compra útil, porque yo compro aquí. Tu compra es útil si compras en Totana. Con la colaboración de la Asociación de Comerciantes de Totana. La Asociación de Comerciantes de Totana. Un año más, un año menos, por desgracia, como se quiera enfocar. Digamos un año más. La Casa del Cementerio. Un título del grupo para ir calentando, contundente, y que da entrever lo que se esconde entre la puerta. ¿Y lo vais a hacer esto? ¿Qué vais a representar? ¿Mesón de medianoche? El mesón de medianoche lo vamos a representar el día 31 de este mes y el 3 de noviembre en el Hotel Executive Sport de aquí de Totana. ¿Seguramente será una obra de muerte? Va a ser una obra impactante de muerte. La gente que nos ha visitado ya otros años, y que este año, como no podía ser de otra manera, muchos de ellos repiten, pues saben que es una obra que en parte está hecha para todos los públicos, pero que tiene grandes dosis de terror, porque es de lo que se trata, de pasar una noche terroríficamente divertida, como siempre solemos decir. Y seguramente lo vaya a decorar el ambiente con una noche de esa... con una cena escalofriante, con un menú... Bastante tétrico también. ¿Sí? Y la decoración también, con velas, con calabaza. ¡Ostras! Y yo ya, desde el año pasado que se puso por aquí... El lobo. El lobo feroz. El lobo este año no ha fallado. No ha fallado, bueno. Es que venía de lejos y se ha entretenido. Sí, no, todavía. El lobo no viene por Navidad. El lobo está esperando a los visitantes allí en el hotel. Digo que la decoración también va ahí acompañada. La decoración... vamos a tener que hacer un pequeño inciso ahí, y es que este año hemos hecho un sobresfuerzo para que la decoración sea aún más tétrica y meter a la gente más en el papel del espectáculo, que es de lo que se trata. Sandro, ¿tú crees que la gente se mete en el papel? Vamos, yo te estoy viendo ahora mismo y te estoy viendo con una cara desmacrada ahí. Así, tipo que te falta sangre, la que te sobra por la cara. Yo que soy muy miedoso, pero ¿tú crees que la gente se mete en los personajes? Sí, la gente se mete y... Oye, ¿y por qué este género de... este trabajo te gusta, este género de teatro? La verdad es que sí. Te... una vez que te metes dentro... Otro igual que era. Otro igual que era igual. Oye, ¿y tu personaje de qué va? No me digas el final, porque el final seguro que va a ser... Bueno, ya lo verán los que vayan. Vieja viuda con... Cabreada. Vieja viuda cabreada. Pero ¿cómo puede ser una...? Pero tú le buscas todos los personajes cada año. Hombre, hay que darle un papel a cada uno para que lo interprete, claro que sí. Sí, oye, pero si el año pasado era un género... Hay que calentarse mucho la cabeza para que esto cambie, ¿no? Hombre, intentamos siempre... Yo estoy mirando al lobo y el lobo como que el lobo no ha venido. El lobo... El lobo no ha venido. El lobo ha fallado, pero bueno. El lobo ha fallado. Se nota la reflexión. Se nota el cambio, ¿no? Pero que lo que sí que es cierto es que, bueno, que intentamos que cada año haya un nuevo aliciente para que la gente que ya nos ha visitado en anteriores ocasiones, pues encuentre ese aliciente para volver a disfrutar. Y siempre intentamos cambiar en la medida de lo posible, pues tanto guión como papeles, interpretación, gestos y demás, para que la gente se sorprenda nuevamente que es de lo que se trata. Sandra, ¿tuviste que lees mucho el guión para aceptar? ¿Qué va? No. Pero bueno, tú... Sí, dime, dime, dime. No, ¿qué va a decirte? No, no, que me hablas de usted y ya me impones. Ya me impones. Estima que te estoy viendo por ahí, que llevas por ahí, niña. No, 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 ya, digo. Digo, pero él, no sé, disfruta haciendo ese personaje. Sí. ¿Tiene o... ¿Cómo te metes en él? Hay que pensar un poco lo que haría, no sé, lo que haría ese personaje. ¿Una viuda endemoniada como tú o no es una viuda endemoniada? Porque ¿de qué va la obra? Sí, sé que hemos mesón de medianoche. Pues un mesón de medianoche puede ir un mesón de esos que estén en la orilla de la carretera, de medianoche, al lado de un campo santo, o no sé dónde. Eso se verá. Eso se verá. Sería depelar demasiado el misterio. Sí. Francisco, buenas noches. Buenas noches. Ostras, ¿qué te pasa? Te doy miedo, ¿eh? ¿Qué te pasa así por aquí? Sangre. Sangre. Podría ser tuya. Pues compañero, yo iba a ser mala, ¿eh? Porque yo tengo una sangre mala. El grupo sanguíneo mío es mala. ¿El personaje qué tal? Muy bien. ¿Mejor que el del año pasado? Mucho mejor. ¿Cuántas horas de actuación? Representando la obra. Aproximadamente cinco horas. Me has dejado muerto, tú. ¿Quién me has dejado? Sí, más que te voy a dejar. ¿Sí? Bueno, bueno. Vamos a ver si salgo de aquí que tocar. Digo que... ¿A quién creéis vosotros que sois los actores que impacta más? Esto a la... Porque la gente joven va también. Sí. ¿Hay gente que le gusta este del género un poco macabro? Hombre, suele afectarle más a las personas más mayorcicas, ¿sabes? Porque van a ir, joder, un zombi por ahí, un hombre lobo. No sé, se quedan asombrados. La gente... Pero la gente disfruta. O sea, ahí va la gente y se lo pasa bomba. Sí, pero hombre, que una obra, si no sabes de lo que va, ¿esto vosotros la recomendáis a todo el mundo? O incluso a los que tenemos un poco el corazón... A todo el mundo. ¿Qué nos pega de pecar? A todo el mundo. A todo el mundo. Eso todo el mundo va a disfrutar. Porque el terror luego, luego, al final, ese toque de adrenalina viene bien. ¿Quién disfruta más? ¿Vosotros? ¿O no os da tiempo a disfrutar porque estáis medio...? Hombre, mi objetivo es que disfrute más el público que yo. Sí, sí. Francisco, tú siempre dices a Juanjo, oye, hazme un papel a mi medida para cada año. ¿Y ella os conoce? Ella nos conoce más. Conforme van pasando los años, ella dice, venga, tú haz de esto, tú haz del otro. Por ejemplo, este año hay zombi, me ha visto cara a zombi, pues de zombi. Sí. Sandra, ¿y tú cómo eres viuda? ¿Por qué no dices aquello de que cantaba la lasca, no? Mi novio es un zombi. ¿O no tiene que ver nada el zombi este con el no, con la pareja? Depende. Oye, que a ti no te sabes cómo prenda, tú. A ti no te sabes cómo... Soy una mujer, una mujer más misteriosa. Misteriosa, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira por dónde. Es que las mujeres son misteriosas. O sea, se me ha dicho cinco horas de reunión, ¿no? Cinco horas y más. No me digas que después va a ir por las habitaciones. No. Para eso se paga. ¿Sí? Vale. ¿Qué se puede encontrar? ¿Qué puede encontrar a los del año pasado? Porque el año pasado quedasteis bien, ¿no? El año pasado la gente se quedó... Al final os aplauden y todo. Hombre. Y intercalan conversaciones con vosotros. Pues mira, el personaje este lo tenías que haber interpretado. Sí, sí. Así, yo quería, yo pensaba. Y ahí ya cuando vienen las fotos, la gente se quiere echar una foto contigo, quiere intercambiar, pues como tú bien dices, opiniones y descubrir que detrás de esa máscara, pues bueno, realmente hay una persona de carne y hueso. Juanjo, pero es difícil buscar una obra para un día de estos y que no se repita. Que guste a todo el mundo, sí. Sí, porque hay que intercalar unas cosas con otras para que al final llegue a un gusto general y la gente, pues bueno, el que no se siente identificado con una cosa, pues se siente identificado con la otra o pueda sentirse más atraído por un tema que por otro. El ámbito del terror igualmente es muy amplio y hay que saber canalizar bien lo que le gusta a uno o a otro. ¿Cuántos actores intervienen en esta obra? Para esta actuación van a ser diez actores. Diez. ¿Qué es lo peor que lleváis? Esto es como en el fútbol, ¿no? Dicen que lo peor son las concentraciones. Están deseando que lleguen los partidos. ¿Vosotros lo peor es los ensayos o los ensayos es que más esa adrenalina? Sí, bueno, los ensayos piensas, dices, lo haces, ¿no? Y como te puedes equivocar, pues dices, bueno, no pasa nada. Pero luego ya cuando llega la hora de la verdad es cuando tú tienes que demostrar que te has currado, que te has trabajado. Yo sinceramente he poco un peguillo más nervioso a la hora de salir al espectáculo, pero que vamos, que lo llevamos todo con calma nosotros. ¿Tú te pones nerviosa o no, Sandra? Una vez que te metes en el papel y te concentras y tal, no tienes nervios. Y en esta obra os pregunto a vosotros, al director, no, porque el director va a decir, no, aquí no se mete ninguna morcilla. ¿Se puede meter alguna morcilla y no se entera ni Satanás? Para comer, ¿no? Dices. No, bueno, una morcilla, sí, para comer, aparte, para comer la clásica morcilla. No, no creo, no creo que se pueda meter ninguna morcilla. No se aconsejablemente ninguna morcilla. Sí, sí, se mete morcilla. Ah, sí, claro, pero como no nos enteramos o no se entera el público. Es la ventaja que tenemos. Sí. Pero en este tipo de espectáculo la morcilla es algo muy típico. El momento estelar de tu personaje, Sandra. ¿Cómo? El momento estelar de la viuda. Sí. ¿Cuándo es? Pues, sí, tiene tantos. ¿Tiene tantos? Tiene tantos. Ostras, eres una viuda recatada en palabras, ¿eh? Cuando al menos te lo esperas. Ahí salta la libre. Diga, ahí está la viuda. Ahí la viuda, la viuda. Pero ¿qué eres? ¿Una viuda triste, una viuda alegre, una viuda que da consejo? Marchosa. Marchosa. ¿A ti? Si es que una vez que se murió el marido yo tengo que... ¿Te has desmelenado? Claro. Ah, pues nada. El tuyo es un zombi, pero un zombi bueno, malo. Un zombi que le tira los tejos a la viuda. Sí, sí, a ver. Ah, ¿estás bien? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Dios, ¿qué tiempo te ha llevado a hacer esta obra? Hombre, como te he dicho, realmente... El Montana y todo. Es una adaptación del compendio que se va haciendo durante todos los años. Y bueno, pues sí, realmente se trabaja de año a año. Es decir, que no podríamos establecer una fecha concreta de dos, tres meses, sino que es un compendio de ensayos que hacemos nosotros por nuestra parte y de comprobaciones que se van haciendo. Lo que le gusta a la gente se conserva. Lo que le gusta a menos se va modificando. Y eso, sumado al resto de espectáculos que llevamos nosotros durante todo lo largo del año, pues da como lugar el resultado en Halloween. Eso, en grosso modo, diría que la suma de nuestra experiencia se engloba en Halloween. En Halloween. Yo esto que no lo sé pronunciar. ¿Cómo se pronuncia? Halloween. 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 Esto es más. Oye, ¿os gusta otro tipo de teatro también? ¿Os veis en otro o en este es el que más disfrutáis? En este es el que más disfrutáis. La verdad. ¿Sí? Nos gusta ver como la gente se asusta. Eso es lo mejor. ¿Sí? No me digas. Sí, 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 sí. Pero, oye, no seáis un poco, Borde, es que vosotros, cuando os metéis en vuestro papel, si está uno tiritando, os mal le dais. Suerte tienes. No, no, sí, ya sé que yo tengo... Suerte. Suerte ya, sí, ya sé que yo tengo suerte con esto. Oye, esta obra, ¿qué la representáis en nada más que en este? ¿O cuando ya se pasan todas estas fechas, ya os dedicáis a hacer otra clase de teatro? Hacemos otro tipo de obras que no son tan multitudinarias como esta. Y estas, pues, las hacemos, como hemos dicho al principio, tanto el próximo miércoles día 31 y el sábado día 3 de noviembre. Y luego ya el resto del año, pues, hacemos otro tipo de obras que ya son más para grupos centrados, pues, bien para despedidas, para parejas, para cumpleaños y demás. Pero esta se entiende que es multitudinaria en cuanto a que entendemos que lo que nosotros realizamos en los espectáculos que vamos a llevar a cabo estos dos días, como hemos dicho, en el Hotel Executivo, lo podríamos marcar perfectamente y sin ningún tipo de duda, como el espectáculo de referencia de Halloween en la región de Murcia, cuanto menos. Ya, ya, no, porque vosotros sois ya fijos aquí en Totana, ya no sé, ya no, ya no, los totaneros no pasan una noche del hallway sin esta actuación de la casa del cementerio. Vamos a ver, porque somos caballeros, vamos a dejar que la dama se despida. Sandra, que te hubiese gustado representar a otro personaje y sobre todo también invítanos a los que estamos indecisos para poder acudir el viernes y... no, el miércoles y el sábado al Hotel Executivo a ver esto de la obra de teatro esta, que va a ser todo un esplendor. Pues, a ver, os invito a que vengáis porque va a ser un espectáculo bastante intenso, que yo creo que a la gente le va a gustar mucho y que eso, que vengan y disfruten. Si tú fueses, en vez de parte, partícipe de actor, en este caso de actriz, fueses con el novio, con el marido, con el amigo, o con las amigas a la hora, también, ¿la aconsejarías por eso? Sí. Se lo pasa a mí y... sí. Francisco, que el año pasado vi un lobo, asombrado un lobo, pero con la uña, ¡ostra, tú que me dices! Sí, sí. Y me estoy acordando ahora mismo, y este año eres un zombi. No sé, invita a la gente que nos esté viendo allá de fuera del término musical de Totano, porque tú llegas. Perdón, yo invito a la gente a que venga a este espectáculo, creo que la gente va a disfrutar bastante y sobre todo, y sobre todo, va a pasar mucho miedo. Fantiza. Ojo, tú como director te pones el broche final y me recuerdas que es en el hotel. El hotel Executive Sport de aquí de Totano. Hay que pedir... Sí, sería conveniente, que la gente que estuviera interesada en venir, dado que ya queda poco tiempo, sería recomendable que llamaran directamente a la recepción del hotel, ya que contamos con un cupo de plazas algo limitado. Y el que no lo sepa, pues bueno, podemos dar el teléfono del hotel, que es el 968-418-209. Y también decir a la gente que, bueno, que para este año, también el menú que se ha confeccionado es un menú bastante abundante y suculento, y que lo que es la cena y el espectáculo, la gente de aquí de Totano y demás que quiera asistir, la cena y el espectáculo, tiene un precio de 25 euros por persona, y que, bueno, como han apuntado muy bien aquí nuestros personajes, el espectáculo les va a encantar. Van a disfrutar, van a chillar, van a correr, van a reír, y en definitiva, pues van a pasar una noche única, que es de lo que se trata. Sí, una noche terrorífica. ¿Que la hora del inicio del espectáculo o de la cena? La 10 de la noche. La 10 de la noche. ¿Esa es la hora satánica o la hora satánica? Para nosotros sí. En las voces. Para nosotros es la hora en la que todas nuestras criaturas cogen vida. Sí. ¿Creéis en el Halloween? ¿Cómo? ¿Creéis en el Halloween? ¿De convención? Bueno, pues nada, que muchísimas gracias. Que sea todo un éxito, y bueno, a ver si otra vez os veo caracterizados de otra manera bien distinta. ¿Carregla yo, no? Sí, sí, más, más como Juanjo y como yo, mira, el tío no se pringa, el tío no se pringa. No nos pringamos aquí en la tele, pero luego hay que hacer de todo. Ah, bueno. Estas son las sorpresas. Que muchísimas gracias, Sandra, Francisco y Juanjo, por estar. A ti. Y a la próxima vez, ya me pondré más joven que tú y me hablarás de tú. Lo he dicho. Señores y señores, que bueno, que ya lo saben, el viernes por la noche, aquí el miércoles por la noche, estoy yo con el viernes, lo tengo por aquí, lo tengo por aquí la punta, que se me ha ido, el grupo este, la Casa del Cementerio, me son de medianoche en el Hotel Executive, el sábado también, aquellos que lo quieran repetir, que va a ser una obra fantástica, que lo van a pasar bien. Bueno, y si tiene alguna superstición, se les puede quitar. ¿Eh? Buenas noches. Yo no sé si decir, queden con Dios, pero bueno, queden. Tu vivienda para toda la vida debe estar bien situada, en un buen entorno, con estilo, hecha con esmero por los mejores profesionales. Construcciones Canovas Polo, que ofrecen el mejor lugar para vivir. Visita nuestra obra.